Santa Sede. El Papa condena el escándalo de la doble vida. Van a misa pero no viven como cristianos. El escándalo destruye, advirtió el Papa Francisco durante la misa en la casa de Santa Marta el 23 de febrero, donde dijo a los católicos que tienen una doble vida, que si no se convierten cuando se presenten ante el Señor en el cielo, él les dirá no te conozco. ¿Pero qué cosa es el escándalo? El escándalo es decir una cosa y hacer otra, es la doble vida, la doble vida en todo. Yo soy muy católico, voy siempre a misa, pertenezco a esta asociación y a otra, pero mi vida no es cristiana, no pago lo justo a mis empleados, exploto a la gente, soy sucio en las relaciones, reciclo el dinero, doble vida. Y tantos católicos son así, y esto escandaliza, advirtió el pontífice. Jesús dice en el Evangelio sobre estos que hacen escándalo, sin decir la palabra escándalo, pero se entiende, pero llegarás al cielo y llamarás a la puerta, soy yo señor, pero sí, ¿no te acuerdas? Fui a la iglesia, estaba cerca de ti, pertenecía a tal asociación, hago esto, ¿no te acuerdas de todas las ofrendas que he hecho? Sí, lo recuerdo, las ofrendas las recuerdo, todas sucias, todo robado a los pobres, yo no te conozco. Esta será la respuesta de Jesús a los que escandalizan con esta doble vida, afirmó. La doble vida viene de seguir las pasiones del corazón, los pecados capitales que son las heridas del pecado original, dijo el Papa. Además exhortó a no confiarse en las riquezas, a no decir me basto a mí mismo, así como a no aplazar la conversión. A todos nosotros, a cada uno de nosotros, hará bien hoy el pensar si hay algo de doble vida en nosotros, de parecer justos, buenos creyentes, buenos católicos, pero por debajo hacer otra cosa. Si hay algo de doble vida, si hay demasiada confianza, pero sí, el Señor me perdonará después de todo, pero yo continúo, concluyó el Papa.